Amigas y amigos, como nos informamos en el comienzo de Telemundo, se ha decretado la esencialidad por parte de las autoridades para los servicios de los cirujanos en los hospitales públicos. Ya mostramos lo que dijo la autoridad de ACE y de Salud Pública. Desde el gremio de los cirujanos, se advierte que la minoría de los trabajadores está afectada por la esencialidad. Se entiende que el resto, al no ser presupuestados, según los médicos, no están obligados a trabajar como consecuencia del decreto. Fíjese que el decreto de esencialidad no puede obligar a...